Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santi Muñoz regresa a la Liga MX tras no consolidarse en la Premier League. Santiago Muñoz probó suerte en la Premier League con el Newcastle United, pero no logró dar el salto para consolidarse en el fútbol inglés, por lo que regresará a la Liga MX para reportar con el club Santos de cara al clausura 2023. De acuerdo con información de Kerry News, el joven futbolista estará en los próximos días en territorio mexicano para prepararse para el clausura 2022, puesto que es probable que el equipo de Inglaterra no haga efectiva la opción de compra. En Santos esperan a Santi Muñoz el 22 de noviembre para reportarse la pretemporada del equipo. Newcastle no ha informado nada sobre activas la cláusula de compra opcional del joven mexicano, mencionó. Cabe mencionar que Santi llegó al Newcastle United en calidad de préstamo en agosto del 2021 y después de un año en el fútbol de Inglaterra no se ganó un lugar en las inferiores del equipo. Enlacido en el paso, Texas tiene un valor de 1.5 millones de dólares según el afamado sitio Transfermarkt, poniéndolo como uno de los juveniles más valiosos de la Liga MX, ya que actualmente tiene 20 años. Por otro lado, Chivas tienen la mira a futbolista de Santos Laguna. Tras confirmar esta nueva incorporación a la dirección deportiva, también comenzaron a circular algunos escenarios donde se asegura que las Chivas han comenzado a movilizarse para efectuar el fichaje de una pieza en particular, bajo el objetivo de reforzar el plantel para el clausura 2023. En ese sentido, se dice que el elegido es Eduardo Aguirre, quien actualmente le pertenece a Santos Laguna, plantel con el que se desempeña como delantero desde la temporada del 2019. De acuerdo con el reporte de la cuenta de Twitter Kerry News, el mudo es uno de los elementos que verdaderamente le interesa al primer equipo, por lo que, dentro de la estrategia para ficharlo, estaría el hecho de intercambiar a alguno de sus futbolistas con los guerreros y en este caso, el sacrificado sería Cristian el Chicote Calderón. Chivas, interesado en, finalmente, firmar al mudo Aguirre. En Guadalajara buscan usar sus descartes para reducir el precio de los fichajes y Chicote Calderón podría llegar a Torreón, escribió la fuente. Para finalizar, Fernando Gorriarán, mediocampista de Santos Laguna, manifestó su deseo de dar el salto al viejo continente y jugar en el máximo nivel del fútbol europeo. El mediocampista uruguayo, quien lleva tres años y medio defendiendo la camiseta de Santos Laguna, dio a conocer que, si bien se siente contento tras haber renovado contrato con los guerreros, tiene la inquietud de dar un salto más en su carrera, pues se considera un tipo que prioriza el tema deportivo por encima de lo económico. En entrevista para Tele12, el sudamericano recordó que renovó su contrato con Santos, lo cual considera una buena decisión. Me quedaba un año y el club me ofreció renovar y por tranquilidad de uno y de la familia la verdad que se tomó la mejor decisión, comentó. Respecto a si pensaría en retirarse en Santos, El uruguayo recordó que cuando dejó el fútbol de Hungría lo hizo pensando en que jugando en México se pudiera acercar a la selección uruguaya, lo cual pudo conseguir, por lo que ahora, para competir con los grandes mediocampistas del seleccionado, Charrúa siente la necesidad de buscar competir en otro nivel. Llegué a Santos en el año 2019 y la verdad que siento que puedo dar un paso más. Me gustaría poder venir y jugar en River porque es el equipo que me dio todo. Entonces me gustaría volver y dar una alegría a la gente, pero también siento y tengo confianza de poder dar un paso más, dijo el Santista. En lo personal ya no pienso tanto en lo económico sino en lo deportivo, así como cuando me fui de Hungría lo hice para poder acércame a la selección, por lo que para poder pelear con los monstruos que hay en el medio siento que podría dar otro paso importante y medirme también a mí mismo, agregó el sudamericano.